y vamos a echar un vistazo a la tabira surf a la tabira especial 30 ton todo monta en fuji el precio es muy muy competitivo que lo veréis en la web en romerosilcasting.com es un negro muy bonito es un negro así tirando entonces un negro no es negro negro es como un negro tirando a gris humo así bonita un tero hídrido 30 ton 100 250 de acción lo pone ahí pesa 508 gramitos puñadurita también está muy chula viene con una fundita normal corriente porque el precio es muy competitivo y ahí tenéis la tabira que es muy bonita aquí la podéis ver un poquito mejor y toda la descripción completa como siempre decimos romarysulcasting.com y veréis todo lo demás sobre la caña y que no se vaya a pescar con tormenta y todo fuji la vida es especial muy bonita y el precio también muy competitivo y todo fuji todo fuji un saludito a todos